A mí, personalmente, me llena de orgullo ver todo el mapa del mundo pintado de rojo. Veo que es totalmente coherente todas sus acciones que hacen en esa diversificación. Todos ponemos los domingos a la hora de comer y vemos la Fórmula 1. A mí, sinceramente, ha habido un par de accionistas que han despreciado esta situación. Pero desde el punto de vista del marketing, esta inversión en la Fórmula 1 se está estudiando ya en las escuelas de negocio por el brutal retorno de la inversión. Todo esto hace... Le debería subir el sueldo al director de marketing. Muchas gracias al señor accionista. ¿Algún otro señor accionista desea intervenir? Pues voy a correr próximamente, lo que le había dicho en la Junta anterior, en un coche de la Fórmula 1. No es precisamente un Ferrari. Es un Vanif Estafatore. Con el cual espero potenciar la imagen del Banco de Santander. Debo pues declarar cerrado el turno de intervenciones de los señores accionistas. Estoy muy feliz de estar el primer año en este esfuerzo con McLaren. También tenemos dos pilotos fantásticos con nosotros. Y es unico estar aquí con Bernie y con todos. unbedingt. Bcontrolled ... Es un beneficio, el beneficio de suepidio. Es un beneficio, el beneficio de suepidio. Es un beneficio, el beneficio de suepidio. ¡Gracias! ¡Gracias!